Sí, efectivamente, nosotros siempre lo hemos dicho, estamos a favor de que existan retenes para la prevención, estamos a favor de que los retenes sean con esa finalidad de prevenir los accidentes, pero estamos en contra de estos retenes anticonstitucionales, que es únicamente para recaudar los recursos. Desgraciadamente vemos cómo hay retenes para el tema de las motocicletas, y sí, tienen muchos, diario tienen muchos motocicletas parados, detenidos, pero yo nunca he visto que tengan de esas famosas motos que traen por ahí los famosos punteros, nunca los detienen. Y por otra parte vemos con tristeza cómo en las zonas del Parque Guadiana, en las zonas del Issste, del Seguro, detienen a los vehículos o se los llevan, y de una manera arbitraria, porque si tú estás estacionado en una zona amarilla, pues la infracción es quitarte una placa o infracionarte, no llevarte tu vehículo al corralón, y lo peor del caso, no se lo llevan al corralón, si ustedes pueden, yo los invito a que se den una vuelta, diariamente en esas zonas del Parque Guadiana y del Seguro del Issste, levantan vehículos la grúa, pero se andan paseando, duran como media hora, 40 minutos, paseándose, andando vueltas a la manzana, a ver si aparece el dueño, y poderse arreglar con ellos de una manera de mordidas o de los moches, que es una corrupción que existe tremenda por parte de los concesionarios, por parte de los dueños de las grúas y de la misma sucesión de vialidad. En estos operativos se da el moche y la mordida en donde la gente de vialidad que comete estas prácticas se ve beneficiado económicamente de forma directa. Sí, lo repetimos, para empezar los retenes, los vemos, son anticonstitucionales, anticonstitucionales, pero repetimos, cuando sean para la prevención, estamos a favor, que sea para prevenir accidentes, el tema del alcoholímetro adelante, pero cuando lo hacen con un afán de recaudar únicamente los recursos, esos recursos que a lo mejor nunca llegan a las arcas municipales, porque nunca se ha dado una cuenta o una información financiera en sí, cuánto recaban por esas multas de antialcohol, esas multas de Lina María, nunca dan una información, o sea, no saben para dónde se va ese dinero. Ante estos abusos de las autoridades municipales, se debe de poner mayor atención por parte de las autoridades ante la serie de irregularidades que día con día se están registrando en contra de los automovilistas. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.